¡Hola! Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 14 de la telenovela turca Mujer. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Sirin, ella se reúne con su amigo Levent en una cafetería para desayunar. Él le pregunta qué le sucede y Sirin le dice que se trata de su hermana Bahar. Puso a su padre en su contra, le inventó cosas sobre ella y se ha portado muy mal. Levent le pregunta qué fue lo que ella le dijo a su padre, pero Sirin solo le dice que eso no importa. Ella se encargará de hacerla pagar y hacer que se arrepienta de haberse ido a vivir a su casa. Primero se ganará su confianza y después se dará cuenta con quién se ha metido. Levent solo la mira y no dice nada. Por otro lado, Bahar está llevando a sus hijos a la escuela. Ellos le dicen que extrañan mucho a Arif y le piden a su madre que lo llamen ahora. Bahar toma su celular y le comunica la llamada a Nisan, quien habla con Arif y le dice que les hace mucha falta. Nisan sonríe y le dice a su madre que Arif la recogerá en su trabajo. Luego irán por ellos a la escuela y desde allí irán a un parque todos. Los niños están muy felices y Bahar dice que está bien. Mientras tanto vemos a Seida en casa de Ember. Él está terminando de confeccionar un vestido para un espectáculo que Seida dará en el club nocturno donde trabaja el sábado. Seida les dice a Ember y a Hatice que ya separó una mesa para ellos y Bahar. Ember acepta y Seida sale de la casa. Hatice va a la habitación de Sirin y le dice que deben asistir a una invitación que Seida les hizo. Así que ella debe quedarse en casa y cuidar a los niños. Extrañamente Sirin dice que sí, ella se encargará de los niños. Al día siguiente Bahar va al hospital y el Dr. Sinan junto con la Dra. Yale le dicen que el tratamiento que está recibiendo no es suficiente y debe recibir el trasplante de medula ósea lo más pronto posible. Bahar le pregunta cuánto tiempo debe estar en reposo y sin trabajar después del trasplante. El Dr. Sinan le dice que de seis meses a un año. Bahar les dice que por ese tiempo definitivamente la van a despedir de su empleo y sin seguro no tiene cómo costear todo lo que sigue después de la operación. La Dra. Yale le dice que aunque la despidan su seguro cubrirá sus gastos médicos por incapacidad laboral. Bahar la mira y le dice ¿Entonces cómo le dará de comer a sus hijos? El Dr. Sinan le dice que por ahora lo que debe hacer es informarle a su familia acerca de su caso y decirles que ellos son los donantes más compatibles para hacer el procedimiento. Si quiere, él mismo puede hablar con ellos. Bahar no quiere pedirle eso a su familia pero sabe que no tiene otra salida. Pasan las horas y Bahar completa su jornada de trabajo. Bahar la recoge y ambos suben al auto para recoger a los niños. Ellos llevan a los niños a un parque y se sientan en una banca a conversar. Bahar le pregunta a Bahar si él fue a la universidad. Bahar le dice que sí pero la abandonó. Bahar le pregunta por qué lo hizo y Bahar le dice que él tenía un gran amigo en la universidad, quien era como un hermano. Sin embargo, un día descubrió que lo engañaba con su prometida y no lo soportó así que decidió dejar de estudiar. Bahar le pregunta si la mujer de la que habla es Bersan y si aún la ama. Arif le dice que sí se trata de ella pero ya no la quiere. Después de pasar tiempo juntos, Arif los lleva a casa y se despide de ellos. Es sábado en la noche. Arif va a recoger a Ember, Hatiza y Bahar para llevarlos al espectáculo de Seida. Bahar le pide a Sirin que por favor cuide bien de sus hijos. Sirin le sonríe y dice que estarán muy bien. Ella cierra la puerta y le da el control del televisor a Nisan. Ella les dice a los niños que solo pueden ver televisión. Ella estará en su habitación y no quiere escuchar ningún ruido. Los niños quedan muy tristes. Poco después, Sirin sale de la habitación y va a la cocina para llevar comida a su cuarto. Nisan le pregunta si pueden dibujar algo juntos, pero Sirin solo le responde que no y se ríe. Sirin deja su celular encima de una mesa de la cocina y se encierra de nuevo. Doruk le dice a su hermana Nisan que lo único que quiere es hablar con su madre. Nisan le dice que no tienen un teléfono para llamarla. Doruk va a la cocina y toma el celular de Sirin. Ellos deciden marcar el número de Bahar para hablar con ella. Al mismo tiempo, Bahar se encuentra en una mesa con todos. De repente su celular comienza a sonar y ve que quien la está llamando es la amante de su esposo. Pues así es como tiene guardado el contacto que sin saberlo es el número de Sirin. Bahar decide no contestar la llamada. Los niños dejan el celular de Sirin donde estaba. Ella sale del cuarto, toma su teléfono y les ordena que vayan a la cama. En el club nocturno, Arif se da cuenta que Bersan entra y lo mira fijamente. Ella le pide al mesero que le haga un lugar justo en medio de Arif y Bahar. Ella saluda a todos y les dice que Seida la invitó. Bersan le pregunta a Bahar cómo está. Bahar la mira y le dice que todo está muy bien mientras no deja entrar a personas como ella a su casa. Bersan le pregunta a qué se refiere y Bahar le dice que sabe de qué habla. Le llevó un pastel y se hizo pasar por una buena amiga para después solo quererla entregar a la policía. Bersan mira a Arif y le dice que esa mujer miente y solo está celosa porque sabe que aún hay amor entre ellos. Arif le dice que deje de decir mentiras, nadie está celoso porque allí no existe ninguna relación. Ellos terminaron hace mucho y lo único que siente cuando está a su lado es que está con una demente. Arif le dice a Bersan que él está enamorado de otra mujer y espera que lo entienda. Todos quedan sorprendidos al escucharlo y Bersan le pregunta si es Bahar de quien está enamorado. Arif le dice que eso no le interesa y que se vaya de allí ahora mismo. Bersan toma sus cosas y se va. Seida sale en escenario y comienza a cantar. Hikmet llega y le pide a todo el público masculino que volteen sus caras y le den la espalda al escenario. Él pagará todas sus cuentas si lo hacen. Todos los hombres en el club se dan media vuelta y Hikmet le ordena a Seida que ahora sí cante solo para él. Después de terminado el espectáculo, Arif lleva a todos de vuelta a casa. Bahar le da un beso en la mejilla y le agradece por todo. Arif queda feliz y toca su mejilla. Los niños reciben a Bahar y a sus abuelos. Ellos les dicen que su tía Siri no cuidó de ellos ni un segundo. Solo se encerró a escuchar música y no han podido dormir porque estaban asustados. Bahar les dice que está bien. Mañana jugarán los tres todo el día. Nisan le dice a su madre que incluso intentaron llamarla pero no les contestó. Bahar les dice que si la hubieran llamado ella seguro hubiera contestado. Además, ¿desde qué teléfono lo hicieron? Nisan le dice que fue desde el celular de su tía. Siri al escucharla se pone nerviosa y mira a su madre. Bahar va a revisar su bolso para ver las llamadas en su teléfono. Pero justo en ese momento siente un fuerte mareo. Ella cae desmayada y se golpea fuertemente la cabeza. Todos intentan auxiliarla, pero Siri solo se preocupa por tomar el teléfono de Bahar para borrar la llamada que sus hijos le hicieron. Ember le quita el celular de sus manos y llama a una ambulancia. Cuando la ambulancia llega, los paramédicos se llevan a Bahar mientras su familia los sigue en un taxi. Ember llama a Arif y le avisa lo que ha pasado. En el hospital, la doctora Yale les dice que Bahar está bien. Ella le pide a Hatice y Ember que entren con ella a su consultorio. Yale les dice que Bahar tiene una enfermedad muy grave que incluso puede ser mortal. El tiempo corre y Bahar tiene cada vez menos posibilidades de sobrevivir. Bahar necesita un trasplante urgente. Hatice comienza a llorar desconsoladamente y poco después salen del consultorio. Arif ya se encuentra en la sala de espera con los niños y se aparta para hablar con Ember, quien le informa que Bahar está muy enferma. Le harán pruebas a toda su familia y en el peor de los casos, si ella no reacciona al tratamiento, entonces morirá. Arif está impactado y llora. La doctora Yale permite que Arif entre a ver a Bahar. Él le dice que aunque no son familia, ellos son muy importantes para él. Bahar le dice que no es cualquier persona. Él es también un hombre que los ha apoyado siempre. Ella le dice que sabe que sus hijos quieren volver al edificio donde vivían, pero primero tiene que recuperarse. Arif le dice que estaría encantado de tenerlos allí de nuevo. Arif sale de la habitación y se despide de todos. Hati se le pide a Ember que se vaya con los niños y con Sirín. Ella se quedará. Hati se abraza a Ember y saca el celular de Bahar de su bolsillo sin que se dé cuenta. Ember se va y ve que Arif se ha escondido en otra sala para quedarse toda la noche. El capítulo acaba con un nuevo día. Yelis va al hospital y se encuentra con Arif. Él le dice que ya todos saben acerca de la enfermedad de Bahar. Yelis se sienta con él y le dice que debe decirle algo muy importante. Ella le cuenta todo lo que sabe a Arif, que Sirín es supuestamente la ex amante de Zarp y fue ella quien enviaba desde el celular de Zarp los mensajes que le hicieron creer a Bahar que su esposo estaba vivo. Arif le pide a Yelis que no le diga nada a Bahar por ahora. Yelis se enoja y le dice que no puede permitir que Bahar siga buscando un hombre que está muerto. Ella se levanta y le dice a Arif que sabe muy bien que él está enamorado de Bahar. Entonces, ¿por qué no le demuestra un poco de afecto? Toma su mano y se queda a su lado. Arif solo se queda pensando. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!